Efectivamente, en relación a la vacunación contra el COVID-19 aquí en el municipio de Tantayuca, hasta hoy la Secretaría de Bienestar, quien es la institución rectora para esta vacunación, todavía no nos ha informado cuándo va a llegar la vacuna, cuánto va a llegar ni de qué empresa va a llegar. Sin embargo, nosotros aquí en el ayuntamiento, por instrucciones de nuestro alcalde, el médico amado Guzmán Avilés, seguimos trabajando en los preparativos para cuando se dé esta noticia de que llega la vacuna. Efectivamente, como resultado de la segunda reunión que tuvimos interinstitucional con la Secretaría de Bienestar y la jurisdicción sanitaria de PANUCO y las instituciones locales de aquí de Tantayuca, el Seguro Social, el Issste, la Secretaría de Salud y el Bienestar. Se hizo una capacitación en línea ayer aquí en la biblioteca y después hicimos una capacitación presencial para el personal que va a estar involucrado en todo este proceso. Es decir, para todo el municipio de Tantayuca, todas las responsables de las unidades médicas rurales y centros de salud acudieron y bueno, les hablamos desde qué tipo de vacuna llegaron a entregarnos, cuál es el manejo que se le debe de dar, cuál es la conservación, cómo se debe de aplicar, cómo se debe de ir hasta inclusive la disposición final de los desechos que se van a crear en ese momento. Lo que queremos es que, y bueno, también si ocurriera algún problema de anafilaxia, unas reacciones secundarias, que esté todo el personal preparado. Y bueno, seguiremos trabajando para que en el momento que se nos indique, ¿verdad?, repetimos, el ayuntamiento es coayuvante de todo este proceso. Nosotros no somos los responsables de la vacunación, sin embargo, estamos aportando todo lo que está en nuestras manos para que esto se dé de la mejor manera. Las vacunas, queremos insistir que son vacunas seguras, que hasta hoy en el mundo, en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, no ha relacionado una defunción como causa de una aplicación de la vacuna. Cuando llega a suceder una reacción severa, se hace un proceso de investigación muy profundo por las instituciones del país donde suceda y de la Organización Mundial de la Salud, y hasta hoy no está comprobado que eso ha sucedido. Por eso les insistimos de que son vacunas seguras y que invariablemente del tipo de vacuna que llegue, la marca que llegue, debemos de aceptarla, debido a que todavía la pandemia, estamos en medio de una pandemia que va para largo, y entre más población se encuentre protegida, menos casos de defunciones habrá. Hoy en día en Tantoyuca siguen apareciendo casos, hay familias completas que es del dominio público que se han enfermado y algunos lamentablemente han fallecido. No están en las estadísticas oficiales porque a los pacientes ambulatorios no se les hace prueba PCR, que es la que se registra en la plataforma. Efectivamente, estamos previendo de que pueda seguir una tercera oleada de casos y esto podría ser el resultado de la Semana Santa. Entonces, la recomendación es de que no asistan a lugares conglomerados, que los celebran en familia, ¿verdad? Y si llegan a viajar a algún lugar que sean máximo cinco personas y que sean en lugares ventilados, no es momento de ir a lugares aglomerados. Sabemos que a lo mejor van a optar por ir a albercas o ir a los ríos, pero en esos lugares se va a apuntar mucha gente, se va a amontonar mucha gente y se van a convertir en lugares de alto contagio. Gracias. Gracias.